Lo dijo en la primera hora. Muy bien, muy bien, seis con treinta y tres en la mañana, Dios les pague por la generosa sintonía, por los saludos, por los comentarios, por el permanente acompañamiento a este espacio de noticias. A primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. No se olviden ustedes que estamos con nuestras frecuencias en señal abierta en buena parte del territorio continental ecuatoriano, acá en Quito, ciento tres punto siete FM estéreo. Allí nos pueden escuchar nuestra tradicional señal de radio. También estamos por la Internet en triple W punto Sonorama punto com punto S. Transmito digitalmente a través del Facebook nuestro live. Ustedes lo encuentran en la fanpage de Radio Sonorama. Súmense, súmense, por favor, que nos saludan desde diversos puntos. Acá ve un último saludo, no desde Orellana, desde Portobelo, provincia del Oro también. Pues están saludando ahí nuestros internautas, don Nelson Montoya, José Luis también, que nos saluda. Muchas gracias por aquello. En el Facebook, en el YouTube, no se olviden, estamos en Sonorama TV, que es nuestro canal. Dios les pague por aquello, por su sintonía. Y ya transmito a través de mis cuentas personales. Ayer me olvidé mi computador en la casa. Y ayer me pasaron una computadora acá que de verdad parecía juguete nuevo. No, no me hallaba, no me hallaba. Oye, estoy como computadora y ya me hallo, ahora sí. Bueno, transmito en mi cuenta personal de TikTok, saludos cordiales a quienes me siguen. Mi cuenta personal es Fabricio Bela B. Pongan un me gusta, escuchen el comentario sin rodeos, manden regalitos, por favor. Muchas gracias a quienes se conectan en el TikTok. Los tiktokeros masivamente se unen, ah, para escuchar el comentario sin rodeos. Y también estoy en Instagram. Muchas gracias a quienes igualmente se unen a nuestra sintonía a través de mi cuenta personal Fabricio Guión Bajo Bela. Bueno, antes de empezar el comentario le voy a enviar un abrazo caluroso, caluroso a Katy Altamirano del equipo periodístico de Sonodeportes. Que me enteré ayer que ha sido, ha sido oyente de este espacio. No sabía que tenía tiempo la Katy de escuchar este espacio. Así que le envío un abrazo afectuosísimo a Katy Altamirano de Sonodeportes. Justamente con todos los amigos que a partir de las once de la mañana con cinco minutos nos ilustran con la panorámica del ámbito deportivo a través de la gran señal nacional. Bueno, yo les dije ayer, casi casi como una especie de premonición, de premonición. ¿Se acuerdan los que me escucharon ayer lo que yo referí de Centro Democrático? ¿Se acuerdan? Ayer revisamos lo que había pasado el miércoles, el desistimiento de Eduardo Maruri, su apoyo a Otto Sonnenholzner, el video del fundador de Centro Democrático, el colega Jimmy Jairala, que insisto en lo personal, le guardo un profundo cariño y afecto. Bueno, pues, aquí, digamos, hay que separar las cosas, ¿no? Y hay que hablar de la política, y como digo, mi crítica o mi cuestionamiento es a la situación política y no a la persona. Revisamos lo del anuncio de Otto Sonnenholzner, y claro, Centro Democrático decía, el apoyo de Eduardo Maruri a Sonnenholzner es un apoyo personal y el movimiento va a tomar una decisión. Yo qué planteaba ayer, si ustedes tuvieron la gentileza de escuchar el comentario de este espacio, de este periodista. Decía, yo no sé qué es Centro Democrático desde lo político y desde lo ideológico. Porque, claro, Centro Democrático es una organización política que se dice de centro. Y digo, a veces, el ubicarse en el centro, es decir, soy de centro, tal vez es una manera para, probablemente, camuflar la ausencia de una consistencia ideológica del político y de la organización política. Centro Democrático respaldó en la elección de 2021 al binomio de la Revolución Ciudadana, que era una organización política que no tenía partido propio. Recuerden ustedes que en 2019, quienes dejaron Alianza País y se alinearon con la visión del expresidente Rafael Correa. A última hora, lograron participar a través del movimiento Fuerza Compromiso Social, que era la lista 5. Organización política que había sido fundada por Iván Espinel, que fue el primer ministro de Inclusión Económica y Social de Lenín Moreno. Y que luego fue procesado, detenido y sentenciado por actos de corrupción. No conozco los entretelones de cómo los políticos, los integrantes del denominado correísmo, acordaron con Iván Espinel, pero a última hora se lograron presentar. Y bueno, obtuvieron la prefectura de la provincia de Manaví y la prefectura de la provincia de Pichinche. O sea, tal vez fue el resultado más sonado de este sector político en 2019. Y en 2021, ¿qué hace Revolución Ciudadana? Insisto, para 2021 todavía no tenía partido propio. Tenía Fuerza Compromiso Social, que detrás de sí estaba en riesgo de desaparecer por una decisión de la Contraloría General del Estado, si mal no recuerdo, con otras tres organizaciones políticas más. Y Centro Democrático que decidió respaldarles y fue con el paraguas de Centro Democrático que se armó esto que se denominó la Alianza UNES, Unión por la Esperanza, que viabilizó la candidatura del binomio Andrés Arauz, Carlos Rabascal. Y por supuesto que varios de los legisladores, de los 49 legisladores originales de UNES, que lograron una curul en la asamblea que se instaló el 14 de mayo del 2021, algunos pertenecían a Centro Democrático. Algunos. Hubo, por ejemplo, provincias, me parece que una de esas es Esmeraldas, en donde no operó esta alianza, sino que fue solo Centro Democrático. De hecho, Lenin Lara era un asambleísta elegido por Centro Democrático, no por la Alianza UNES, por mencionar ejemplos. ¿Por qué me tomo el tiempo para hacer este análisis? Porque, claro, a la vuelta de la esquina, Centro Democrático, primero presenta un candidato propio, entre comillas, su candidato, Eduardo Maruri. Y Eduardo Maruri, anteayer, les deja colgados, como se dice popularmente, y decide declinar su postulación y respaldar la precandidatura de Otto Sonnenholzner, que hasta ese momento todavía no había confirmado. Minutos después, horas después, el ex vicepresidente confirmó su postulación. Y aparece Jimmy Jairal en un video que lo mostramos el día de ayer, anunciando que el movimiento iba a tomar una decisión, que lo de Maruri en un término, un apoyo personal. A vuelta de la esquina, yo sí me declaro sorprendido, y me declaro sorprendido porque, al menos yo, no pierdo la capacidad de asombro. Como periodista, no pierdo la capacidad de asombro. Y, por supuesto, todo esto me permite a mí generar los comentarios que procuro compartir con ustedes. Ahí el Centro Democrático, que, como digo, hace dos años respaldó una orientación política distinta, hoy decide respaldar a otra orientación política. Póngame el comunicado del Centro Democrático, Roberto Carlos. Póngale. Vamos con el comunicado del Centro Democrático. Dice, la seguridad no tiene partido ni ideología. A mí, para empezar, el título me hace un ruido tremendo porque yo, vean, podrán decirme a mí que me queden el pasado, que soy anquilosado, que no sé qué, que el pragmatismo, que por aquí, que por allá. para mí, el quehacer humano, humano, tiene ideología. Todos tenemos ideología en uno o en otro sentido, aunque tal vez no lo sepamos, como dice mi colega y amiga Sol Borja. Todos tenemos una forma de pensar, una corriente de pensamiento. Entonces, cuando yo veo la seguridad no tiene partido ni ideología, tal vez no tiene partido, pero claro que tiene ideología, y desde qué punto de vista tiene ideología. Si usted va a tomar decisiones, esas decisiones ciertamente van atadas a un componente ideológico, por favor. Pero bueno, pusieron así, título. Luego dice que la vida de los ecuatorianos está en inminente peligro por la inseguridad y el crimen organizado. Ante estos hechos, hoy dejamos de lado todo interés partidista y nos sumamos a una causa común que es la construcción de Ecuador sin miedo. Y con mayúsculas, es el eslogan de Jantopic, con soluciones concretas para estas próximas elecciones anticipadas en el país. La inseguridad no tiene ideologías políticas y por ello debe enfrentarse con mano dura y determinación. La seguridad y el bienestar ciudadano constituye, construye mejores sociedades, por lo tanto, Centro Democrático correrá en alianza con el candidato que está abordando este problema de manera objetiva. Además, debemos entender que este momento requiere afrontar con responsabilidad la aplicación de una economía social de mercado que se oriente solidariamente a las más acuciantes necesidades de toda la ciudadanía. Apoyamos la candidatura de Jantopic enfocándonos en la aplicación de su plan de gobierno que es claro y preciso y nuestro movimiento se une a la alianza con el binomio presidencial Tópic, Jacome. Mientras tanto, nuestras listas de asambleístas a nivel nacional y provincial serán presentadas por Centro Democrático. Estamos convencidos que esta alianza refuerza un enfoque claro y efectivo en el tema de seguridad y destacamos la experiencia y habilidades del candidato en este tema de una nueva visión política firman Gonzalo Rodríguez presidente nacional y Jimmy Jairala director ejecutivo de Centro Democrático con fecha 8 de junio ayer. Gracias don Robert. Cuando yo leo por ejemplo la inseguridad no tiene ideologías políticas y por ello debe enfrentarse con mano dura y determinación y estoy absolutamente de acuerdo en que tiene que enfrentarse con mano dura y determinación pero para adoptar esa mano dura y esa determinación tiene que haber un plan y ese plan está atado a una visión y esa visión está atada a una ideología perdóneme o sea no podemos decir que el combate a la inseguridad no tiene ideología claro que tiene ideología pues hay visiones y visiones que el país necesita que con determinación ciertamente con firmeza con mano dura nos devuelvan la tranquilidad a los ecuatorianos es lo que necesitamos es lo que clamamos es lo que permanentemente en este espacio hemos observado permanentemente pero no me vengan a decir perdóneme yo discrepo radicalmente con esta visión no me vengan a decir a mi que la visión para aplicar un plan de seguridad no tiene ideología por favor por favor todo tiene una un componente ideológico todo toda decisión del poder político tiene un componente ideológico toda lo que pasa es que estas formas de maquillar de pretender camuflar cambios de visiones a la vuelta de la esquina dependiendo del momento político a mi me parecen totalmente cuestionables completamente cuestionables pues se había planteado aquí y lo dije ayer que es centro democrático y no me quedo en centro democrático que es reto que es el pit que es hoy mover que es construye que son estas organizaciones políticas nacionales sobre las cuales en lo personal tal vez el equivocado soy yo yo no tengo claridad sobre cuál es su componente ideológico hacia donde apuntan por el amor de Dios yo respeto el criterio de cada uno yo sí defiendo yo sí defiendo la visión ideológica que todo ser humano tiene que tener todos todos tenemos una visión ideológica una visión política cuando uno ejerce la libertad de expresión hace política no política partidista que no es lo mismo no proselitismo político que no es lo mismo pero hablando con ustedes en este micrófono estoy haciendo política por supuesto con una visión y mi comentario mi visión que es mía personal ni siquiera es la visión de la radio ni siquiera es la visión del programa no es la visión de Belkis es la mía la mía yo me hago responsable por lo que digo y es mi visión que no pretendo imponerla de modo alguno la mía no la de la radio no la de mis compañeras no la de mis compañeros la mía tiene un componente ideológico yo tengo una ideología es gracioso cuando dicen el periodista tiene que ser imparcial y objetivo y algunos se presentan así con esa ridiculez imparciales y objetivos esos son conceptos que quedaron en el pasado no existe la imparcialidad ni la objetividad eso les he dicho un montón de veces y lo mismo pasa en la política entonces con el político y la organización política no se presenta con sinceridad y no le dice a su gente en qué piensa en qué comulga qué es de qué estamos hablando yo por ejemplo si destaco que ayer que estuvo aquí Javier Herbas él dijo yo soy un socialdemócrata yo comulgo con la centroizquierda y eso está bien ahora al preguntarle en qué cree el movimiento reto no tuvo respuesta Javier y termina de alguna manera lo que ha pasado hoy con el centro democrático lo que comentaba ayer Javier Herbas termina demostrando aquella tesis que la he compartido con ustedes en las últimas semanas que aquí en el Ecuador no tenemos organizaciones políticas con excepciones tenemos empresas electorales perdónenme son empresas electorales aquí hay organizaciones políticas que tienen claramente su componente ideológico el partido social cristiano la unidad popular la propia revolución ciudadana ya por mencionar por mencionar tres yo no puedo decir lo mismo de Pachacuti porque yo no sé qué es Pachacuti y lo vengo diciendo desde hace meses a mí me ha descuadrado totalmente la postura de Pachacuti y la división porque Pachacuti que nació como una organización política de izquierda hoy yo no sé qué es no tengo idea de qué es no tengo idea y para muestra el papel de varios de los legisladores en el último periodo parlamentario que fue disuelto por el presidente Lazo hubo legisladores de Pachacuti totalmente alejados de la concepción político-ideológica de la lista 18 totalmente alejados y entregados al poder político de turno perdónenme yo no sé qué es Pachacuti al mismo tiempo yo no sé qué es hoy la izquierda democrática perdónenme pero es así pues dos dirigentes que se disputan por separado por un lado Enrique Chávez dice yo soy el presidente encargado y Analia Ledesma dice no yo soy la presidenta encargada por eso ayer la presidenta del CNE Diana Tamayín les advierte y aunque algunos se enojaron porque creen que Diana Tamayín se intrometió yo sí creo que es correcto lo que hizo la presidenta del CNE ayer porque si escuchamos toda la intervención de la Tamaín ella dice no es competencia del CNE pero hago un llamado para que resuelva sus conflictos internos porque corren el riesgo de no poder registrar candidaturas ¿cómo van a ser los señores del aire? ¿quién va a registrar las candidaturas? ¿el señor Chávez o la señora Ledesma? ¿quién va a registrar las candidaturas? ¿y a quién reconoce el Consejo Nacional Electoral? lo mismo pasa en Pachacútic ¿el señor Sánchez sigue ejerciendo legalmente la coordinación de Pachacútic? ¿o está en acefalía ese cargo mientras no se resuelve el conflicto por la elección del 29 de abril? pero la idea por ejemplo yo nunca me voy a olvidar de la gigantografía que apareció en 2017 en la sede de la calle Vancouver un partido históricamente de centro izquierda un partido que ha acumulgado toda su vida con la socialdemocracia que tuvo dirigentes de la talla de Rodrigo Borja Ceballos de Raúl Bacacarbo y apareció una gigantografía ahí del entonces candidato Guillermo Lazo de que estamos hablando el presidente Guillermo Lazo tiene una visión totalmente distinta desde lo político y desde lo ideológico o sea pero en 2017 resulta que aparece esa gigantografía en el edificio de la IDE yo sí me acuerdo de esas cosas y el tema es que como tenemos memoria corta no nos acordamos y hay que acordarse para luego cuestionar y hay que acordarse para luego sustentar por qué se genera la crítica en torno a la ausencia de sindéresis entre lo que se dice y lo que se hace o lo que se hizo una vez y a la vuelta de la esquina se vuelve a hacer así tal cual perdónenme le dio un abrazo Osman Encarnación que me escribe me dice mientras sigamos teniendo un sistema de partidos políticos débil y sin legitimidad alguna poco o nada cambiará en el país así vayamos mil veces a las urnas porque claro hay gente que cree que la democracia es solamente ir a las urnas y votar para algunos eso no más es la democracia esa es la expresión más importante de la democracia puede ser no es la única expresión de la democracia porque para llegar a las urnas hay un proceso previo que debería ser tan o más importante que el ir a las urnas a votar que es tener organizaciones políticas fuertes aquí en el Ecuador tenemos un montón 279 me parece organizaciones políticas apenas 6 partidos tenemos hasta movimientos parroquiales ustedes creen que un movimiento parroquial con todo respeto a las parroquias puede tener formación ideológica son empresas electorales y el sistema aquí tiene que cambiar aquí hay que endurecer los requisitos para generar organizaciones políticas y aquí es impresionante cómo se crean organizaciones políticas yo no sé cómo obtienen el mínimo de firmas y después cuando se presentan a las elecciones no obtienen ni la décima parte de lo que registraron como porcentaje para poderse inscribir como una organización política acá ingeniera ponce que digan que mismos son si les da vergüenza que regresen a la casa sin vergüenza que digan que mismos son andrés me dice mover pir construye reto más parecen nombres de juegos de mesa que organizaciones políticas serias y no va a faltar el respeto jamás a las personas este comentario va en la línea de que por favor el país necesita un poquito más de seriedad y de senderisis en el manejo de la política hoy todos son pragmáticos todos son pragmáticos el pragmatismo todos son pragmáticos no importa la ideología no importa yo no sé cómo se puede ser pragmático si no tener previamente una visión yo digo por supuesto que hay que ser pragmático pero sin claudicar yo creo que hay líneas rojas que no se pueden pasar les pongo un ejemplo yo no soy candidato ni mucho menos pero les pongo un ejemplo una línea roja para mí para este periodista una línea roja es discutir el rol del Estado respecto de la salud de la educación y de la seguridad social para mí es una línea roja esa es una línea roja uno puede ser pragmático en cuanto a determinadas decisiones pero hay líneas rojas para mí es indiscutible que el Estado tiene que otorgar salud de calidad educación de calidad y defender la seguridad social para los que menos tienen pero hay libertarios que no creen en el Estado que no creen el papel del Estado entonces hay que privatizar todo si la gente se enferma bueno que pague sin entender que hay gente que no tiene esta es una discusión de mucha de mucha profundidad y es un debate largo que ha tenido este país yo insisto alguna vez pero claro pues desde la política a los políticos seguramente no les va a interesar endurecer las reglas no les va a interesar no les va a interesar y no les va a interesar endurecer las reglas porque son parte de no les interesa pero este país tiene de verdad alguna vez algún rato con gente que sí cree y comparte esta visión que les estoy señalando en este momento tiene que sentarse a repensar el régimen de partidos políticos ¿cómo es posible que tengamos doscientas setenta y pico de organizaciones políticas en el Ecuador y apenas seis partidos políticos? hay que endurecer las reglas para la creación de organizaciones políticas así de simple porque además esas organizaciones políticas ¿saben qué? se financian con plata del Estado y paradójicamente el Estado les entrega recursos a esas organizaciones políticas para procesos de formación de capacitación de promoción de cuadros etcétera ¿qué hacen con la plata? lo decía ayer Cristiana Reyes yo estoy totalmente de acuerdo con la visión de ella en ese rubro ¿qué hacen con la plata? ¿a dónde destinan los recursos que les entrega el Estado del denominado fondo partidario que tiene un solo fin porque no es plata que le entregue el Estado y pueden hacer lo que sea hace algunos años en una auditoría y creo que esto alguna vez les comenté a una organización política le auditaron y le encontraron que con recursos del fondo partidario tenían facturas con las cuales habían financiado intervenciones quirúrgicas personales cirugías estéticas una reconstrucción vaginal no lo digo yo lo decía la factura eso fue un escándalo pero claro aquí tenemos memoria corta como dice Yomar llegan en la supuesta izquierda y se cambian a la derecha yo eso por ejemplo perdóneme para mí a mí me hace un ruido terrible o sea en una elección dicen soy de izquierda y después de dos años o cuatro años están con la derecha o dicen soy de izquierda después de dos años se pasan al centro y luego se pasan a la derecha camufladamente esto es lo que tenemos como organizaciones políticas ahora mismo insisto con las excepciones del caso que las he anotado Eduardo Espinosa Fernández me dice ideología igual ideas quienes sostienen no tener ideología están mostrándose como un ser humano sin ideas el pensamiento y las ideas son la línea que separa a los humanos de los animales ahora bien en política no existe centros ni de derecha ni de izquierda eso le llaman centro es derecha saludos fraternos visión de nuestro querido Eduardo que nos escucha desde el sur del país tengo otro mensaje por acá de Carlos Fernando Torres le envío un abrazo Carlos mientras sigamos alimentando el relato de la ideología de que las ideologías no sirven seguiremos alimentando la cultura del mesías o del salvador del cacique cacicasco y de los partidos como empresas lamentablemente los dueños de los partidos son los que deciden por eso suscribiendo lo que dice nuestro oyente es que yo por ejemplo y he venido cuestionando hace semanas y no en esta elección también lo hice en la elección pasada la elección del 5 de febrero del 2023 este mamotreto que le presentan como primarias primarias democracia interna perdónenme pero no hay espacio de deliberación en las organizaciones políticas primarias es o democracia interna es cuando presentas algunas opciones y dejas que la militancia decida esa es la democracia interna pero saben que pasa saben que pasa que no hay tal pues porque ya llega un solo candidato o un solo binomio o una sola lista y la eligen por aclanación eso es lo otro que hay que revisar algún rato el régimen de partidos y endurecer los requisitos para que las organizaciones políticas puedan ser creadas y fortalecer a los partidos los partidos nacionales pues son nacionales y lo otro de verdad que haya una verdadera democracia interna en las organizaciones políticas bueno esto de centro democrático que como digo fue la génesis de este comentario del día de hoy esta decisión de centro democrático que en política uno no deja de sorprenderse yo ya les hice el recorderis de lo que había pasado con centro democrático finalmente centro democrático se suma al partido social cristiano y al partido sociedad patriótica y ayer mismo póngame el comunicado de Jean Topic por favor ayer mismo Jean Topic emitió un comunicado a través del cual agradeció a Jimmy Jairala y al partido que lidera que además no es partido es movimiento centro democrático lista uno por apoyar mi candidatura a la presidencia de la república luego de un franco diálogo hemos llegado a la conclusión de que ambos nos unen causas nobles como el combate efectivo a la inseguridad para construir un país próspero y de paz es gratificante saber que el proyecto que lidero suman nuevos apoyos cada día nuestros brazos siguen abiertos para construir un gran frente que luche por un Ecuador sin miedo gracias don Roberto Carlos póngame el comunicado de la sociedad patriótica ayer mismo hubo un comunicado de prensa de la sociedad patriótica que dice a la orden mi Ecuador pensaba que iba a decir a la orden mi coronel a la orden mi Ecuador dice arriba sociedad patriótica anuncia candidaturas para elecciones generales y ahí dice informa que apoyará la candidatura presidencial de mi nombre conformado por el economista Jean Topic Ferot y la abogada Diana Jacome para las elecciones del dos mil veintitrés también se decidió que el expresidente Luzo Gutiérrez liderará la lista para la asamblea nacional del partido sociedad patriótica conforme el propio Luzo Gutiérrez nos lo comentó en este espacio a Belkis y a este servidor hace tres días en entrevista gracias don Roberto Carlos a ver y me parece también interesante para alimentar el debate porque claro hay quienes nos dicen bueno es legítimo que tal vez un candidato un proyecto político aglutine apoyos aglutine apoyos no importa la vertiente ideológico-política aglutine apoyos de acuerdo pero uno que aglutine apoyos clarificando en qué consisten esos apoyos y lo dije en el marco del juicio político al presidente Lazo en este espacio cuando algunos opinadores trataban de justificar el audio de Cecilia Velázquez donde decía a mí no me den que pasa cafés a mí me dan un ministerio completo y por ahí pues ya aparecieron un par de opinadores defensores del gobierno y dijeron que repartir el poder pero es normal en democracia ya 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 es normal pero con base en un acuerdo y en un acuerdo que lo conozca el país con transparencia quieren formar una coalición ok conforma una coalición con transparencia dicho esto me encantaría saber cuáles son los puntos en común de una coalición que se ha conformado para este caso en particular centro democrático partido social cristiano sociedad patriótica en torno a la candidatura ya le vamos a preguntar a Daniel Novoa sin que también tiene apoyo de dos organizaciones políticas del PID y de MOVER cuáles son los puntos en común de esa coalición pero manden cuenta que MOVER era lo que antes se llamaba alianza país paradójico no esa alianza país que en el año 2006 derrotó a Álvaro Novoa esa alianza país que hoy se llama MOVER respalda al hijo de Álvaro Novoa son esas cosas de la política que uno no entiende los actores políticos los precandidatos si tienen en torno así una coalición deben transparentar cuáles son los puntos en común de esa coalición que implica su plan de gobierno y cómo se va a generar ese co-gobierno la próxima semana estará aquí Otto Sonnenholzer le vamos a preguntar por ejemplo cómo va a ser la coalición entre no sé qué izquierda democrática pues esta izquierda democrática no sé qué izquierda democrática avanza y suma avanza que era una organización política que nació con una visión del centro izquierda incluso fue fundada por ex militantes de la social democracia de la izquierda democrática pero suma es una organización más hacia la derecha de hecho hay que recordar que suma en 2017 respaldó la candidatura del presidente Lazo y generaron una coalición a través de la cual tenían asambleístas de creo y de suma y ahí tenemos la izquierda democrática entonces cómo se va a generar esa coalición me explico quieren hacer una coalición bueno expliquen cuáles son los términos de esa coalición de esas coaliciones bueno voy a cerrar el comentario porque ya lo tengo conectado a Nadiel Novoasín ya vamos a conversar con él le envío un abrazo al querido demoledor Carlos Senorio que siempre escucha este espacio ya y me dice la verdad que como lo con todo esto me mata la gente con ambigüedad dice se venden al mejor postor y vende su ideología qué vergüenza no saben si les gusta la carne o el pescado me gusta la carne y el pescado por si acaso estamos mal mal dice el demoledor que le envió un abrazo al ex goleador de la selección y de Liga de Quito bueno ya viene Daniel Novoasín primera plana todas las noticias todas las voces y de la selección y de la selección